Quiero llenar tu vida Quiero llenar tu vida De besos Quiero llenar tu vida De sueños Quiero llenar tu vida De besos Quiero llenar tu vida Quiero llenar tu vida De besos De besos furtivos Que no tienen dueño Quiero bailar contigo esta noche Robar tu mirada Que me tiene enamorada Quiero llenar tu vida De besos Quiero llenar tu vida De sueños Quiero llenar tu vida De besos Quiero llenar tu vida He estado esperándote Durante mucho tiempo Venir a mi corazón Herido Quisiera estallar de amor Estoy preparada para seducirte Bajo la luna y bajo el sol Soy como un volcán Fuego y pasión Me derrite el calor de tu cuerpo Quiero llenar tu vida De besos De besos furtivos Que no tienen dueño Quiero bailar contigo esta noche Quiero bailar contigo esta noche Robar tu mirada Que me tiene enamorada Quiero llenar tu vida De besos Quiero llenar tu vida De sueños Quiero llenar tu vida De besos Quiero llenar tu vida Tus ojos me llaman Tus labios me piden Que no me vayas Estoy dispuesta a todo por ti No sé si debemos Ir derramando tanto amor Pero algo me empuja hasta tu corazón Soy como un volcán Fuego y pasión Me derrite el calor de tu cuerpo Quiero llenar tu vida De besos De besos furtivos Que no tienen dueño Quiero bailar contigo esta noche Robar tu mirada Que me tiene enamorada Quiero llenar tu vida De besos De besos furtivos Que no tienen dueño Quiero bailar contigo esta noche Robar tu mirada Que me tiene enamorada Quiero llenar tu vida De besos Quiero llenar tu vida De sueños Quiero llenar tu vida De besos Quiero llenar tu vida Quiero llenar tu vida Quiero llenar tu vida